Voluntariado a cambio de una tasa de alojamiento universitario mucho más barata. Esta es la iniciativa pionera en España que lleva a cabo desde el 2003 la residencia de estudiantes Flora Tristán, dependiente de la Universidad Pablo de Olavide, en el polígono sur de Sevilla, uno de los barrios más deprimidos de la ciudad. Este tipo de residencia y este tipo de proyecto es muy singular y se da en un momento determinado por el empuje de determinadas personas de participar y de estar donde hay que estar. Hay una gran diferencia entre lo que hacen otras entidades y otros proyectos que vienen a intervenir, vienen en un horario, en unos días determinados, a una hora determinada. Nosotros y nosotras hemos cambiado de ir a intervenir, nos hemos venido a convivir. Aida es una valenciana que estudia trabajo social. A la hora de elegir residencia lo tuvo claro, quería vivir en Flora Tristán. Además del tema económico, porque con 70 euros tienes un piso precioso, colaboras plenamente en el barrio, que eso me viene a mí genial, porque estoy en una carrera social. Trabajo con mujeres mayores, hago gimnasia, bailo con ellas, muchos ejercicios de autoestima. Manuel, otro becario de la residencia, trabaja en diferentes proyectos del polígono sur. Los becarios aportamos al barrio, pero siempre la gente del barrio nos aporta más a nosotros. En la actualidad, la residencia acoge a unos 200 universitarios, de los que 40 de ellos son becarios colaboradores. Se busca un perfil concreto. Con ganas de trabajar, con muchas ganas de aprender, con ganas de implicarse en la vida en el barrio y en la vida en la residencia. Los chavales conjugan sus estudios con su trabajo en el barrio. La beca que reciben les obliga a aplicarse con los libros, aunque muchos ya tienen aprobada la asignatura más humana, la que les conecta diariamente con los vecinos de su barrio.